Bueno, y ahora vamos a pasar a la zona de noche. Como veis, hemos hecho este gesto curvo para aportar más intimidad a esta esquina de la casa. Como veis, es un dormitorio minimalista, tenemos una cama y nada más. Tampoco hay tecnología en el dormitorio, porque creemos que es una zona para descansar y descansar también de la tecnología que falta nos hacer. Como veis, el jardín también está integrado, de hecho teníamos muy claro que queríamos que aquí estuviese el dormitorio porque nos parecía un sueño poder despertarnos viendo vegetación estando en Madrid.